Ahí va y abajo. Hay uno aquí. Aquí hay un blanco. Vamos a pucharlo, vamos a pucharlo. Aquí hay un blanco. Voy a volver al dron. Llegan, llegan. ¿Ve? Me tiré por aquí. Hay más gente. Hay más gente. Aquí hay una amenaza. Llegan, llegan. Ese enemigo aquí le da. Ese enemigo eliminado. Recargando. Eres la palca. Aquí vamos interesante. Estamos cerca del anillo. 10 segundos. Recuperaré mi dron. Atención. Anillo en movimiento. El anillo se está cerrando. Rápido. Tengo que coger la R99. Tengo que elevar el tomo más huevo, loco. Atención. Lanzando packs de supervivencia. Esos packs de supervivencia seguramente aumenten nuestra probabilidad de victoria. ¿Cómo? No. ¿Tú, tú, tú? ¿Tienes rato ya echándome la culpa? El último que yo maté. No. Exacto. Queda la mitad de los pelotones. No hay tiempo de descansar. Poniendo una cámara en el aire. De vuelta. Me desconecté del dron. Si. Como diablo tú sabes que fue para allá. Cuidado no somos los primeros en pasar por aquí No ya ellos ya no vienen ya por ese Voy voy Hay una nueva parca Cuidado Aquí hay una mejora de arma Turbo cargador Diablo Tantas las a Paré de volver a tron Diablo Sin internet de bobo El siempre está cambiando modem Yo imagino que el bobo debe tener la casa llena Todos estos tigres como que guardan como botella y vaina Aquí veo un haboc Que el bobo debe tener la casa con los tigres que se conectan botellas Pero no es de botellas de modem y de vaina Aquí hay un cargador pesado ampliado Nivel 3 No me gusta aquí Aquí se pueden caer por todos los lados Desplegando un ojo en el cielo No me gusta porque te quita movilidad Como en el video Aquí hay una mochila Nivel 3 En el video del trailer De Crypto El drone va atrás de él Y tu lo marcas Y el drone se le tira Y así fuera Yo me uniré a maincry Recuperaré mi drone De vuelta Me desconecté del drone Pero esa vaina Yo Yo He hecho eso Muchísimas veces Un ejemplo Hay un video Que viejo Así visto De un cristo Loco El tipo tenía Dos horas Y cuando lo vio Que estaban esperando Se salió del juego Están enviando un duplicador Están enviando un duplicador Están enviando un duplicador Cuál loco No, no, no Para qué Dejate Ah, está 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 Y de Y de Están tomando Más huevas Prepárate Allí hay un enemigo Desconectando del drone Listo ¡Suscríbete! Voy a mandar el dron para allá ¡Cada el dron! ¡Están disparando! ¡Atención! ¡Tenemos una nueva fábrica! ¡Ay no! ¡Están enfocados en tumba maldito dron! ¡Se conectan detención! ¡Listo! ¡Alguien ha destruido mi dron! ¡Ya! ¡Ahora pueden ser felices ahora! ¡La marca ha sido eliminada! ¡Cuidado! ¡Enemigo avistado a lo lejos! ¡Abriendo fuego! ¡Allí hay un enemigo! ¡Lo voy a caer por aquí! ¡Disparando! Voy contigo ¡Me disparan! ¡Tengo a uno aquí delante! ¡Ven conmigo! ¡Recargando mis escudos! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Lo maté, coño! ¡Uso electromagnético! ¡Necesito usar un kit cero! ¡Tira tu dron! ¡Tira tu dron! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Me disparan! ¡Solo estoy recargando mis escudos! ¡Desconectando del dron! ¡Listo! ¡Disparando! ¡Abajo! 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 ¡Nos encargamos de todo el pelotón! ¡Solo quedan dos pelotones más! ¡Recargando! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Qué láser! ¡Dios! ¡Un segundo! ¡Me estoy durando! ¡Loco! ¡Pero nos defendimos fue como perros! ¡No! ¡No! ¡Pero, pero, pero! ¡Tap! ¡Quedan 60 segundos! ¡Tampoco así no! ¡Que no vengan más! ¡Se están matando! ¡Se están matando! ¡Loco ahí quedan! ¡Ve, ve, ve! ¡Se están matando! ¡Loco ahí quedan! Quedan 45 segundos yo sé echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás que se maten, que se maten uff, matan a uno con el Krabble, van a pucharlo si, 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 esperate que el otro Krabble caiga atrás déjalo, que lo maten y entramos como superhéroes ven, 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 que mataron a otro con el Krabble, ven, ven ven, 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 aquí, aquí tiene Krabble ese voy a reiniciarlos coño, pégaselo vamos, peers parando echa para atrás echa para atrás Gracias.